Dice que lo hizo reír. Hemos reído y hemos hablado burreras. Entraron en confianza. Me encanta porque a los que les gusta hablar burreras, igual que ellos reír. Nunca me lo habría esperado de ti, Grisel. A ver, veamos. A ver, veamos. A ver. A ver, confianza. Lo bueno es que ya comenzamos rompiendo el hielo. Ya lo rompimos. Nada, aquí nada. Ya todo está roto. Ya todo está roto, William. No hay nada que romper, quisiera decirte que sí, pero... Qué manera de empezar, por Dios. Qué bien. Y ahora que me pregunto después de eso. Quizás habían unas 30 más churras más altas que yo, pero bueno. Pero no tan alegre como tú. No tan alegre, pues. Entonces... No pudimos dejar el carisma tuyo como no pudimos hablar. Gracias, William. Qué gusto. Gracias, William. Muchas gracias. Sacate foto conmigo, es que soy famosa aquí. Esta foto va a valer. No, hasta aquí, William, ya. Con mi fotito, yo quiero selfie. ¿Qué tal? ¿Tú son? Una selfie. Me han dicho que si no te gustaba la entrevista, no me hubiese. No te ha gustado, ¿eh? Esas son fríos y no se ve nada ahí. No, 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 no. Gracias. Ay, esto no me lo quita nadie. Un abrazo. Chau, ruso, William. Muchas gracias. Chau, envidiosas. ¡Bien! ¿Cómo que vino? La dejo ir o no la dejo ir? Se quedó pensado, ¿no él vieron? ¿Porque ustedes se preguntaban por qué? No. Ah, ok. Ah, no. Y yo estoy segura Oye, ¿vieron cómo se quedó cuando me despedí? Él se quedó pensando como que ¿La dejo ir o no? Yo sentí eso que él pensaba No, además me mató que le dio un beso Y la carcasa ahí sacándose de la foto Pero ahí me dio la carcasa Pero ahí me dio la carcasa La carcasa Él se mataba de río Y yo estoy segura que de todas las entrevistas que tuvo él en todo el día La que disfrutó son más como usted Porque tiene que haber esa química Y sí, se nota el tío que es humilde Muy buena persona Así que los varones también No nos hagamos a los demás Está simpático Lo que me gustó, lo que le hace Que aquí la famosa soy yo Acá es hermoso porque aquí la famosa yo Aquí va, le dije, allá ya no Mire, intensamente Realmente él hace todo intensamente Ay, ay, ay No sé, mi boca ocupa la mitad de la foto Pero bueno, ahí está Y está envidiosa todavía, ¿no? Está envidiosa Están envidiosa Así Pídeme ¿A quién más le dio beso? A nadie A nadie A nadie No sé, pero tuvimos nuestro nombre No, un aplauso a Essica Que trajo a este artista Él sale, está en una película Cuesta que ya era Que es Resident Evil Inclusive Este es su mejor momento de carrera Está en su mejor momento En la última versión de Resident Evil ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?